Buenas tardes, mientras se acomodan nuestros panelistas, este panel, propiedad, usos y acceso de los medios de comunicación, intenta generar debate, no necesariamente todas las respuestas, pero generar debate en torno a los temas que hemos venido tratando. ¿Tienen los ciudadanos derecho a pedir que ciertos contenidos sean difundidos en los medios de comunicación? ¿En esta industria de los medios de comunicación de que hablábamos, los ciudadanos participan en las redes sociales, pero influyen? ¿La televisión escucha? ¿O como decía, me parece que Simón, también la crisis de representatividad los afecta en una crisis de credibilidad? ¿Y los medios de comunicación que tenemos se parecen un poco a nuestros partidos políticos que todavía no saben cómo pararse en esta sociedad que cambió? Esos son como los elementos orientadores, ahora los dejo con la palabra, los voy a presentar. En mi orden de intervención viene Andrés Sherman primero. Andrés es profesor e investigador de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad de Diego Portales, además magíster en Sociología y encargado de una encuesta muy interesante que se hace todos los años, Jóvenes, Participación y Consumo de Medios. Pero también, y muy atingente a lo que estamos hablando hoy, tiene un estudio sobre los medios regionales o el consumo de las noticias. Él le va a explicar. Cuando llegues a los cinco minutos te voy a hacer una seña para que redundes. Vale, gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar algunos de los resultados de una investigación que llevamos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Diego Portales. Es una investigación que se ha hecho durante dos años consecutivos, este año vamos a hacer la tercera etapa, que es un proyecto que cuenta con el apoyo del CONICIT, es un fondo que desde hace algunos años estableció el CONICIT para estudiar los niveles de pluralismo en el Sistema Informativo Nacional. Hay dos encuestas que hemos llevado hasta la fecha, una del 2010, esto un poco es para ponerles el marco de los datos que vamos a revisar a continuación. Una que son 2.400 casos, que es una encuesta nacional, y una del 2011, donde ya empezamos como a poner la lupa sobre los públicos regionales. En ese caso hicimos la encuesta en la cuarta, en la quinta y en la octava región, a una muestra de 3.600 casos, de 1.200 casos regionales, que es una cantidad ya bastante importante, que nos permite sacar algunas conclusiones, ver tendencias e investigar más el tema de las audiencias regionales, que está como un poco descuidado de los análisis. Y, bueno, el tema central en estos estudios no ha sido tanto la televisión, lo hemos abordado más tangencialmente, además en la mesa hay alguien del Consejo Nacional de Televisión que pueda abordar eso con más detalles, sino que fundamentalmente son los medios escritos, los medios digitales y las radios en el caso del segundo estudio. Si uno hace como primero un análisis general, un barrio general de la información, voy a tratar de ser breve para cumplir con los cinco minutos, lo que sí se ve es una simetría súper fuerte en las evaluaciones que las audiencias hacen de los medios en distintos aspectos. O sea, por un lado, la valoración en términos de la calidad de la información es relativamente razonable, o sea, en términos como del trabajo periodístico, por decirlo, o de las imágenes o de los contenidos que se presentan, que es la información que vemos acá, en el caso de los diarios no es mala, pero sí tenemos como contrapartida todos los aspectos que tienen que ver con los niveles de independencia. O sea, cuando a la gente le preguntan por los niveles de independencia de los medios, sobre todo respecto de los grupos de interés, en el caso de los partidos políticos y de los grupos empresariales, es más fuerte la percepción de falta de independencia. Yo diría que las críticas no van tanto respecto a la calidad de los contenidos, aunque obviamente están vinculados, como respecto a la independencia que la gente realmente percibe respecto a los grupos de interés más grandes. Y eso se hace mucho más patente en el caso de los medios centrales, de los medios, digamos, de referencia. También preguntamos por el caso, y en esta lámina que es un poco más claro, aquí preguntamos por los diarios online. Y la primera, o los sitios, digamos, de noticias digitales. Y en la primera pregunta, preguntamos por calidad, aparece MOL y la tercera, liderando en términos de calidad, pero cuando pasamos de nuevo a la pregunta por la independencia, Tierra aparece como más independiente. O sea, en Tierra no se valora tanto la calidad de los contenidos, pero sí se valora una posición más independiente al minuto de informar. Ese a mí me parece como un primer hallazgo interesante. Respecto a la amplitud, a cuántos puntos de vista caben, yo en esto no voy a hacer tanto valoraciones personales, lo pretendo en este retito hacer un reporte de los datos que nosotros hemos ido obteniendo. Y en respecto a la cantidad, a la amplitud de los puntos de vista que caben al interior del sistema de medios, de nuevo la evaluación no es tan negativa, sí es mala en los medios escritos. En las revistas impresas y en lo que hay impresas, claramente, la evaluación es mucho más negativa respecto al nivel de pluralismo que tienen, pero en el caso de la radio y en el caso de la televisión, no son cifras tan críticas, tan críticas, especialmente en términos de pluralismo, la radio es bastante bien evaluado. Ahora, si bien tenemos como que no es tan mala esa evaluación del espectro de oposiciones, sobre todo de oposiciones políticas que tienen espacio, sí hay un juicio muy negativo respecto a cómo ciertos grupos son retratados en los medios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los homosexuales, a la comunidad evangélica, a los adultos mayores, a los pueblos indígenas, o sea, sí existe la percepción de que aparecen menos de lo que deberían y que cuando aparecen se los trata peor de cómo se los debería tratar. Sucede lo contrario con los empresarios, con las autoridades de gobierno y con la policía y las fuerzas armadas, que consideran que en general tienen un trato si se los trata como con un guante blanco, digamos, en los medios. Esto sobre los diarios, el Consejo Nacional de Televisión tiene una pregunta muy similar en el caso de televisión y los resultados son bastante similares, o sea, podríamos decir que no es un tema de los diarios, sino podríamos decir que más bien es más bien general del sistema de medios. Y además, la gente evalúa que particularmente los diarios, en términos de sus líneas editoriales, están más cargados hacia posiciones de derecha y a posiciones liberales más bien conservadoras. Ahora, lo que a mí me parece que es súper interesante cuando uno revisa los datos, es tener una mirada como más matizada y no tener como juicios tan tajantes y como absolutos respecto a cómo la gente entiende los medios. Acá hay otra encuesta que tenemos nosotros que comentaba Alejandra, que es sobre jóvenes y participación, y ahí le preguntamos a la gente cómo percibía la cobertura de los medios de dos temas, de Hidroicen y del movimiento estudiantil. En el caso de Hidroicen, la gente considera que los medios han favorecido a las empresas más que a los opositores al proyecto. Aunque la mayoría de la gente consideran que han sido neutro, sí, si uno compara los dos primeros grupos, las agrupaciones de barra, se ve un sesgo a favor de Hidroicen. Pero en el caso de las protestas estudiantiles del año pasado, la percepción, no de los jóvenes, pero sí la percepción general que es la tercera barra, que es naranja, es que la cobertura favoreció más a los estudiantes que al gobierno. Entonces, es interesante ver esos matices para dos temas distintos. Y como una conclusión muy preliminar, digamos, que uno podría sacar y viendo los resultados respecto a los niveles de independencia de los grupos de interés, es que el aspecto de las empresas, de los grupos económicos, sigue siendo como el aspecto como más difícil de desafiar o cuestionar desde los medios. O esa es la percepción que tienen las audiencias, que el poder político, sí, a veces es desafiado desde los medios, pero que es muy difícil que el poder económico sea desafiado desde los medios. Y el último... ¿Cómo andamos de tiempo? Porque tenía algunas cosas más, pero voy terminando ya. Y el último tema, que a mí me parece que es un tema que hay que tener en cuenta porque es un activo que todavía tienen los medios y que tienen, digamos, ahí todavía saldo a favor, aunque tienen que cuidarlo porque la competencia que tienen cada vez es más fuerte, y es que los niveles de confianza en los medios, en un escenario de descrédito absoluto de las instituciones, sigue siendo bastante alto. O sea, yo, en todas las instituciones que preguntamos acá, salvo bomberos, después viene la radio en términos de confianza, después la fuerza armada y la policía, y después vienen los diarios, vienen las radios, o sea, con porcentajes de confianza muy por sobre todos los actores políticos, los partidos, el gobierno, los empresarios, los dirigentes sindicales, los dirigentes vecinales, los alcaldes, etcétera, etcétera. O sea, hay un capital de confianza que todavía está instalado en los medios, que no significa que no está en riesgo porque los niveles de competencia que tienen los medios y la cantidad de voces que se pueden multiplicar en este escenario, en el escenario en el que estamos, No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Pero lo que pasa es que en esta... No, no. En esta encuesta la hicimos por región y la verdad se me olvidó hacerles el alcance. Como son tres muestras distintas, no tiene sentido considerar la muestra completa como una sola. O sea, eso tiene sentido cuando hubo una muestra nacional, pero no cuando son tres muestras regionales. En el fondo son tres encuestas. Puse el de la cuarta, o no ponen la cuarta, la quinta, la octava, pero los resultados son prácticamente iguales en la cuarta, en la quinta y en la octava. Eso es. Gracias, Andrés. Les cedo la palabra ahora a... Gracias. María Dolores Sousa, ella es jefa del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión y yo creo que puede continuar con la conversación iniciada por Andrés. Es encargada de Planificación Estratégica del Centro de Estudios Integrales de Japón, Seiya, psicóloga y un montón de otros títulos. A ver, como esto es muy corto, también voy a dar básicamente datos y poca opinión. Las opiniones más bien las voy a dar ahora en la introducción, que son estas afirmaciones, que la cultura informativa en los hogares chilenos se construye a través de la televisión hasta ahora. En la mañana se habló mucho de Internet. Así es que eso obviamente puede cambiar. Que el equipamiento televisivo es prioritario para la familia chilena. La familia invierte en televisores y aparatos televisivos, también en computadores, como un bien cultural. Que la TV forma parte de la cotidianidad y de la sociabilidad familiar y es parte importante de la cultura televisiva y que básicamente se basa en contenidos noticiosos. Y que se espera que la televisión abierta muestre la realidad del país y su diversidad. Y que el estudio de la televisión nos permite conocer también la sociedad y cómo ésta se transforma. Y la presentación, entonces, propone analizar todos estos datos, también desde una perspectiva de género, porque ahí muestra algunos avances y también algunos desafíos que se nos presentan. y cómo era la UNESCO que tiene este tema también de género, pensé que era como un buen motivo para presentar datos desagregados por sexo. Entonces, voy bien rápido. Acceso a la información. Bueno, la televisión, una de las funciones más importantes que la gente le atribuye a la televisión es que es fuente de información. Ahí están los datos. 76% de la gente dice la televisión es una importante fuente de información. También es educación y cultura, también es entretención y también es compañía. Son todos datos muy altos donde prima la información. Dije que la gente invierte en televisión, los hogares invierten en televisión. Aquí está cómo las brechas se han acortado en cuanto a número de televisores. Nosotros hemos realizado encuestas desde el año 93. La base de datos no está muy buena, entonces puse desde el 96 en adelante. Pero ahí lo más importante es que se ve cómo el sector E, que es la extrema pobreza, ha ido subiendo y se han ido apareciendo, digamos, en número de televisores los hogares. Estos son promedios. Por supuesto que hay casas que tienen hasta 5 televisores y más. Y también en acceso a televisión satelital y de cable, digamos. Aquí lo más importante es cómo los sectores bajos de la extrema pobreza, que es el E, el gris de abajo y también el D, que es el estrato bajo y el sector medio bajo, que es el verde, cómo esos han ido subiendo considerablemente, sobre todo a partir del 2008, cómo partieron tan abajo desde un 6,8 con acceso a televisión pagada. Más allá, nosotros preguntamos si lo tiene. Puede que lo paguen entre varios vecinos, puede que estén colgados, puede que en las zonas semirurales estén, porque estos son datos nacionales, estén con ofertas que son muy bajas y paquetes muy básicos de televisión satelital. Nosotros no preguntamos si lo pagan, si no lo pagan o si pagan muy barato. Solamente se accede y ahí están las cifras. Entonces, de verdad, ha habido una inversión y unas ganas de tener estos servicios por parte de las familias muy grandes. Y los hábitos, bueno, la gente, todavía ve televisión y ve televisión en familia. 73% ve televisión en familia y ¿qué es lo que ve? Noticiero. El 80% está viendo noticieros en familia. En segundo lugar, pero un lejano segundo lugar, 54% ve película y después, un tercio de la gente ve reportajes. Nuevamente, son programas noticiosos. y es parte de la realidad familiar y parte de nuestra cultura, por supuesto, el hombre asociado al ocio ve la televisión, la mujer más bien tareas domésticas, si bien ambos están en general comiendo, después el resto, por sexo, la mujer con tareas que es cuidar niños o hacer otras labores domésticas. Entonces, es parte de la vida cotidiana de la familia. Y aquí hay datos interesantes. Nosotros, comparando las medidas de las últimas tres encuestas a partir del 2002, vemos que la dueña de casa que estaba muy atrás en acceso a información, comparada con la mujer que trabaja y con los hombres, vemos que hoy día accede a la información a través de la televisión abierta, que es la gran mayoría, es el 90%, pero también televisión por cable, internet, se acorta la brecha en 30 puntos. Estaba muy abajo, un 11% de las dueñas de casa en el año 2002 accedía a internet. Hoy día, eso ya creció y la brecha se acortó y ya están las cifras muy parecidas. Estos son los datos de cómo se, los medios que utilizan las mujeres, los hombres, y las mujeres divididas por dueñas de casa y mujeres que estudian o trabajan, estas son mayores de 16 hasta 80 años, según nuestras encuestas, y ahí están las cifras y se utilizan entonces muchos medios, eso es lo interesante, incluso canales de TV comunitarios, que hay muy pocos en Chile, pero hay una gran diversidad de fuentes de información. Y para hablar de la comuna, también, ahí crecen los canales de TV local, como se ve, y por supuesto la televisión abierta nacional es como se decía anteriormente, es lo que se ve en el panel anterior la mayoría de la gente, pero están los otros medios a disposición también y eso es interesante. Y el otro tema que voy a abordar, para ser muy corto, es la diversidad de actores sociales, algo que se refirió también, ¿Andrés es tu nombre? Andrés. Son las mismas preguntas. Hombres y mujeres coinciden en que la televisión le otorga más espacio a cuatro grupos de poder político, porque cuando uno habla de la libertad de prensa es la libertad de acceso, pero también de cómo se trata la información, ¿cierto? Entonces, la gente sí tiene sensibilidad y es muy crítica y dice, se le da mucho espacio en la televisión a ciertos personajes que tienen algún poder político, social o notoriedad mediática y ahí coinciden hombres y mujeres y cuando se habla de a los que se les da poca cabida en la pantalla, ahí se abre un abanico de muchos más actores sociales y eso ha crecido en el tiempo. Nosotros estamos haciendo esta encuesta desde el año 93, entonces podemos decir que más o menos en 20 años las personas han ido incorporando más grupos, están más sensibles y cada vez echan más de menos a más grupos en la televisión. Entonces, hay muchos grupos que se echan de menos y son, ahora es la tercera edad, los niños, los indígenas, las personas con discapacidad, intelectuales y artistas nacionales, trabajadores y sectores populares y para las mujeres, las mujeres, no así para los hombres. y después cuando uno dice los actores que son favorecidos en la televisión, que son mostrados, digamos, mejor de lo que son en la televisión, bueno, son los mismos que se consideraba que tenían mucho tiempo, las mismas, autoridades de gobierno, partidos políticos, empresarios, personas del espectáculo y empresarios y sectores acomodados, es decir, con notoriedad pública o con poder político y social, ahí coinciden y en eso coinciden también hombres y mujeres, si bien se puede decir que entre hombres y mujeres hay una cierta discrepancia en el sentido de que los hombres tienen menos tolerancia, por ejemplo, que las mujeres a los personajes de la TV y el espectáculo. Y cuando se piensa quiénes son perjudicados en la televisión, bueno, ahí también hay bastante coincidencia entre hombres y mujeres, pero también se vuelve a abrir este abanico de que se considera de que se perjudica a ciertos actores sociales y ahí los indígenas aparecen como los más perjudicados. Si bien la tercera edad era la que más desaparecía en la televisión, a quienes se les perjudica más es a los indígenas. Y ahí las mujeres también son más sensibles a los niños, en fin, entre hombres y mujeres también hay diferencia respecto de las sensibilidades, sin embargo, hay bastante acuerdo en términos generales y podemos decir que, esto me lo van a tener que creer porque también en cinco minutos no hay mucho tiempo para mostrar mucho gráfico, va a salir algo, vamos a escribir este mes sobre cómo han cambiado estas percepciones en los últimos diez o quince años, pero en diez años también ha aumentado la percepción de que hay más actores que son perjudicados en el tiempo, hay más conciencia de más actores, pero son actores más, hay una cierta conciencia más de discriminación, pero son actores más tradicionales, ¿por qué? porque estamos hablando de televisión, entonces cuando se habla de actores que deben tener una estética, como es el caso de la mujer, la mujer no aparece como desfavorecida, ni siquiera entre las propias mujeres, pero sí aparece en los estudios cualitativos, entonces los estudios cualitativos dan como más espacio para que las mujeres hablen de que la mujer en televisión sí es más discriminada, sobre todo si cumple muchos años, ya después de los cuarenta empieza a desaparecer y más bien algunos hombres, honrosas excepciones como Carcuro, en fin, siguen existiendo, claro, pero no las mujeres, no las mujeres ahí se castigan y de alguna manera la mujer en los estudios cuantitativos que es como la respuesta rápida, como que se traga el discurso social de que en la televisión sí hay que ser joven y bella, ¿no? Y ahí la mujer más profesional y que se tiene que poner menos implantes y todo es la mujer de las noticias, es la honrosa excepción pero tiene que ser joven y bella así, ah, no, eso sí, eso sí, está en la que más, está en la que más, ya, pero, entonces ahí también es como una crítica, entonces esas eran las dos cosas que yo quería decir básicamente, ¿no? Que en acceso a la información hemos avanzado, entonces, diría, Chile ha avanzado considerablemente en acceso a la información gracias a que los hogares se han transformado y son una de las instituciones más mediatizadas de la sociedad, o sea, el chileno ha invertido en su hogar en eso y en eso hemos avanzado y la visibilidad que entrega la televisión abierta es importante para las personas, la gente quiere estar en la televisión y se demanda un retrato de la diversidad social y ese retrato ha incorporado cada vez más más actores sociales lo que habla de que nuestra sociedad tiene mayor sensibilidad y aboga por mayor espacio a grupos con menos poder social sobre todo y que la demanda de tiempo en pantalla va unida a un retrato más fidedigno y ese está bajo la lupa la gente es crítica y eso nos habla de una mayor sensibilidad respecto de temas de dignidad y de discriminación y hay mayores niveles de igualdad entre los segmentos de mujeres respecto del acceso y uso de fuentes de información si bien diría el retrato de la mujer en la pantalla presenta desafíos pendientes para nuestra cultura televisiva que de alguna manera se ha tragado algunos estándares y en eso hay desafíos pendientes muchas gracias les cedo la palabra ahora a Consuelo Saavedra periodista conductora del noticiario central 24 horas nunca sé si es 24 horas central o central donde va pero bueno no importa lo mismo pero lo mismo sobre su espalda probablemente están constantemente muchas de las demandas y quejas y críticas que hemos compartido hoy esta mañana y la invitamos la invitación es a reflexionar sobre cómo se construye la pauta de televisión en su experiencia práctica muchas gracias Ale muchas gracias a la gente de la Portales y de la Unesco por haberme invitado a participar en este panel quisiera que volviera Simón para que me ponga la foto de la encapuchada atrás conmigo no hice una presentación formal fue una de las cosas que conversé con la Ale me dijo no tengo tiempo de hacer un PowerPoint ni nada me dijo no ven a hablar como desde la praxi desde lo que tú haces para aportar desde esa mirada desde el hacer de la construcción de un noticiario en el día a día antes de de reflexionar un poco sobre los puntos que se han tocado hoy día no puedo evitar comentar del encapuchado a ver yo creo que las excusas no tienen por qué televisarse como dicen algunos pero las excusas en periodismo no deberían existir pero la verdad es que son equipos humanos y se cometen errores y ese tema era encapuchado fue un error gigantesco pero no tiene que ver con los poderes fácticos a los que hacía usted mención en su intervención tiene que ver a Maura a los que hacía referencia a Maura tiene que ver con dinámicas dinámicas de trabajo de grupo y errores que se cometen y no sé lagunas que quedan a veces en los traspasos de información y la verdad es que en el noticiario sucedía que la persona que escogía las imágenes que salen atrás para graficar una noticia era una persona del área de diseño donde que son los que hacen las gráficas que se yo y hubo un tiempo hasta que ocurrió un error gravísimo como ese o sea ellos tomaban decisiones por estética y no por criterio periodístico entonces cuando el editor se reunía con él se decía ya ¿cuál es el tema de esta nota? el tema de esta nota es tal pero no había una conversación con cada nota ok ¿cuál es exactamente la imagen que tú vas a utilizar? o yo el editor te propongo la imagen y tú haz el tratamiento audiovisual que corresponda para lo que nosotros llamamos como el still porque está quieto la imagen que aparece atrás cuando un conductor presenta una noticia a ustedes les puede parecer de locos pero bueno ocurren esos errores y fue un error grande y yo creo que no nos habríamos lo más atroz es que yo creo que no nos habríamos dado cuenta si es que esto no hubiese empezado a circular porque yo no lo veo ponte tú yo no veo el mono que te... el mono decimos nosotros en televisión cualquier imagen la llamamos mono no estoy siendo despectivo digamos yo cuando estoy presentando algo no veo la imagen que tengo atrás y cuando mi compañero está presentando algo yo en general estoy revisando cosas en el computador corrigiendo falta de ortografía viendo si está cambiando el orden de la pauta no lo estoy mirando a él en pantalla y tampoco estoy mirando así entonces bueno es una excusa pero lo que voy es que si no nos hubiesen dicho oye llevan tres días poniendo un encapuchado o no sé cuál fue la diferencia de días quizás no sé quizás no nos habríamos dado cuenta porque cada uno está en 20 cosas al mismo tiempo la televisión tiene no sé suceden muchas cosas hay que estar con 20 antenas entonces quería explicar por qué el error solamente no lo estoy justificando pero a veces no es el gran poder fáctico que dice pon un encapuchado no a veces las cosas suceden y se tomaron medidas y medidas dolorosas y también se cambiaron modos de trabajo que yo creo que finalmente enriquece la manera en que vamos elaborando las noticias y ponemos al aire el noticiario y así todos los días ocurren miles de errores que uno no puede creer yo me equivoco en cosas que no puedo creer todos nos equivocamos y nos estamos tapando hoyos y así se construyen porque son los noticiarios de televisión son equipos gigantescos yo no sé cuántas personas estarán involucradas en sacar un noticiario al aire por lo menos 100 personas cada día por lo menos estoy siendo conservadora en los números entonces no siempre sale todo perfecto digamos yo dentro del noticiario soy una persona del equipo del noticiario soy una persona muy autoflagelante y estoy fijándome todo el día en lo que falta y en lo mal que lo hicimos y soy como catete en el equipo soy molestosa y estoy muy conectada con las redes sociales entonces soy muy permeable a los comentarios y los llevo a la pauta ahora cuando vengo a estos espacios me pongo como todo lo contrario porque a veces me siento un poco atacada por ser de un medio de comunicación masiva y con todas las expectativas que existen sobre un medio como Televisión Nacional que tampoco tiene todas las herramientas que uno quisiera para hacer el trabajo como uno quisiera se nos pide mucho pero la verdad es que no tenemos todas las herramientas no estoy hablando de herramientas económicas solamente estoy hablando de herramientas normativas para poder cumplir con las expectativas tan gigantescas que existen respecto de Televisión Nacional en el país ahora respecto de la propiedad el uso y el acceso yo soy un optimista creo que la propiedad sigue siendo un gran problema en Chile y en el mundo respecto de los grandes medios de comunicación la concentración a la que se tiende concentración horizontal concentración vertical son elefantes que van creciendo empresas muy gigantescas que tienden a sinergias porque también las condiciones económicas van cambiando y un canal se compra otro canal y el mismo equipo hace la pega que antes hacían dos equipos diferentes creo que eso es un problema pero porque también tiende a ser más uniforme los contenidos es un debate que ha existido hace mucho tiempo en los ámbitos de la libertad de expresión y ese es un tema que a mí me sigue preocupando pero creo que el uso y el acceso gracias a las nuevas tecnologías de la información me hace a mí ser un optimista creo que los ciudadanos a través del acceso a la internet están cambiando radicalmente el panorama de los medios de comunicación en varios niveles uno la gente joven está tendiendo a informarse cada vez menos por la televisión yo todos los días discuto por twitter a la hora del noticiario con gente que me dicen ay no te estoy viendo entonces decía bueno entonces te voy a contar por twitter las noticias y me frasco en conversaciones con gente que yo creo que no sé qué tan representativa será por supuesto pero creo que hay una tendencia creciente a dejar de informarse por la televisión pero también hay una tendencia creciente a que los medios grandes y la televisión que es donde yo trabajo estemos escuchando esas voces las estemos incorporando las estemos incorporando a la pauta las estemos incorporando en los sitios web todos los foros ciudadanos que existen debajo de cada artículo que uno se pueda meter eso no sé nosotros lo decimos ah pero si eso es normal la verdad es que es un cambio radical en la manera en que la gente se relaciona con un medio de comunicación y lo damos como un given como dicen los gringos así como dado yo estoy no sé estoy preparando un reportaje sobre Cuba que me traje un material desde Cuba y es sobre el tema de internet y la oposición a través de internet la verdad es que y reflexionando sobre lo que iba a hablar hoy decía que claro en Cuba el gobierno permite que exista la Giovanni Sánchez bueno algunos dicen que es un agente del Estado cubano pero independiente de esa discusión o que otra que es la agencia norteamericana bueno pero hay muchos blogueros y el gobierno los permite pero claro los permite porque nadie tiene acceso a internet porque la banda la banda ancha no existe porque no hay plata para tener computadores porque la gente que accede en las universidades accede a una intranet que está completamente censurada la mitad de los sitios web a los que nosotros podemos acceder entonces la verdad es que en una sociedad como la chilena donde hay un acceso muchísimo más importante a la internet la relación que existe eso y como crece la libertad de expresión y como y como se fuerza a los medios a no inquilosarse yo creo que es un proceso que no tiene vuelta que es un proceso positivo y que es un proceso que hay que que hay que hacer que crezca cada vez más y la última reflexión que es un poco obvia pero que tiene que ver con no solo con relacionarte con el medio de comunicación y como el medio te escucha sino y a veces como se aprovecha de ti digamos todos los medios estamos tratando de como de traer para acá todo este mundo y que y que nos usen a nosotros para expresarse y para que se yo ponemos encuestas en los sitios web para que la gente participe en el fondo para que no se vaya por la suya a otro lugar a intercambiar porque estamos compitiendo también con todos los con que cualquiera puede fundar un medio con que esto se está transmitiendo ahora por internet por streaming con que la información está en todos los lugares a toda hora en todo tiempo y eso es una amenaza para los medios no he hablado nada de contenido estoy hablando solo de forma que es algo que alguien también criticaba por acá obviamente todo esto al final tiene que ver con quién entrega los mejores contenidos y de qué manera pero pero para cerrar la idea cuando los estudiantes no se sentían representados claro ahí hay algo que también ellos podían estar todo el día en la calle ellos podían estar transmitiendo por streaming una toma todo el día 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 ellos no nos daban acceso muchas veces a los medios de comunicación era muy difícil reportear el movimiento estudiantil el Simón decía porque no iban a las asambleas no dejaban entrar a la prensa las asambleas entonces era cuando el medio quería tratar de hacer una mejor pega la verdad es que tampoco tenía tampoco tenía acceso pero cerrando la idea claro cuando la internet le da a un no quiero que se me malentienda pero a un grupo de presión digamos a un grupo que está luchando por un interés le da un acceso ilimitado la verdad es que cualquier cosa que le pueda entregar un medio de comunicación tradicional le va a parecer menos le va a parecer pobre le va a parecer escaso y esa es una tensión permanente entre una fuente y un periodista digamos que tiene que procesar esos contenidos y entregarlos en un cierto formato más allá de que obviamente uno puede hacer una uno debe hacer un análisis súper crítico de lo que fue la cobertura del movimiento estudiantil porque creo que también es muy decidor de la transición que estamos viviendo en la prensa tradicional muchas gracias Consuelo finalmente dejo con ustedes a María Pia Mata heroína diría yo de las comunicaciones hechas un poquito a mano con harto corazón y que al final se ganan su espacio y ocupan un terreno de legitimidad y de calidad periodística admirable ella es periodista trabaja en Radio Tierra una emisora comunitaria con 20 años de experiencia en la comunicación es presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y lo que tiene que decir se lo dejo a ella buenos días o buenas tardes muchas gracias por estar acá y por escucharnos a todos yo creo que esta es una conversación importante para los tiempos que vivimos en Chile y no solo en Chile en el mundo en este minuto la propia UNESCO está realizando hace dos horas atrás terminó un acto de conmemoración de este día mundial de la libertad de prensa en Túnez donde la ciudadanía organizada tiene muchos activistas por el derecho a la comunicación y que están implementando distintas iniciativas de medios de comunicación ciudadanos con esta transición que se lleva adelante en el Medio Oriente sobre todo en Túnez y en Marruecos en Egipto un poco más difícil pero quiero decir que hay sintonía en el mundo con este tipo de temas yo quiero yo no voy a hablar de televisión voy a hablar de tampoco voy a hablar de radios comunitarias sino que voy a hablar de algo que me me saltó en la segunda mesa y que tiene que ver con que con la necesidad fundamental de que exista un tercer sector de las comunicaciones en cualquier país del mundo no solo en Chile voy a poner el énfasis en Chile porque creo que en Chile hay una carencia tremenda de legislación tal vez no de prácticas ciudadanas que las hay y cada día las hay más pero sin embargo creo que estamos ante una situación de un vacío legislativo de políticas públicas que fomenten un actor distinto al público estatal que vendría siendo Televisión Nacional de Chile en este caso con un montón de particularidades y a la prensa o a los medios privados que cumplen otro lugar que creo que hay una ausencia en Chile de políticas que fomenten un tercer actor de las comunicaciones y con eso me refiero a todas las actorías de las comunicaciones en este tercer sector tanto el internet la radio la prensa escrita inclusive la televisión y quiero decir esto porque después de 23 años de retorno a la democracia creo que los impulsos de nuestros gobiernos y del Estado respecto a la fomentación de este tercer sector ha sido frágil y creo que este no es un tema solamente de análisis sino que tiene que ver directamente con una dificultad para el ejercicio democrático de la ciudadanía creo que el interés mayor de todos es que efectivamente como fortalecemos una democracia que sea una democracia con más actorías con más profundización de esa actoría democrática y creo que los medios son parte fundamental de ella por lo tanto creo que un tercer actor de las comunicaciones con igualdad de derechos con igualdad de oportunidades hace mucha falta en Chile y paso seguido me quiero referir nada menos que a las radios comunitarias actor absolutamente maltratado por los distintos gobiernos de estos 23 años de la democracia medios desconocidos medios que se les ha cautelado su desarrollo y no se les ha impulsado su desarrollo han sido vistos únicamente y exclusivamente como medios muy pequeños muy locales el Estado ha tomado y se ha rogado la decisión a calificarlos como medios que puedan transmitir con un Watt hoy día con 25 estamos viendo si es posible efectivamente medios que no se pueden sustentar económicamente tienen que no pueden sustentarse tienen que recibir apoyos del Estado no pueden vender publicidad porque son sin fines de lucro dice el Estado haciendo caso a las demandas que hacen los privados de la radiofonía como que si ser sin fines de lucro significa tener fines de pérdida que yo finalmente tengo que fomentar mi medio de comunicación y no puedo mantenerlo no lo puedo sostener quiero decir que Chile es uno de los países en América Latina y en las Américas que aplica derecho penal a estas radios cuando una organización una comunidad quiere postular una frecuencia de radio y no existen esas frecuencias porque el Estado no licita y ojo estamos hablando de un bien finito la radio y la televisión las frecuencias son de carácter finito sin embargo en Chile hay frecuencias hay frecuencias que no se quiera abrir frecuencias es otra cosa pero hay frecuencias hay estudios que demuestran que hay frecuencias de radio y también de televisión cuando no se abre el espectro y se le ofrece licitar a las comunidades que quieren tener una radio para emitir contenidos producir contenidos por ellos mismos contrastarse con sus propias opiniones poder buscar formas de comunicación como decía Mauricio Tolosa más temprano de poder comunicar de otra manera el Estado niega esa posibilidad y cuando una comunidad habla y se arroga el derecho a usar esa frecuencia es castigado y es castigado con derecho penal con cárcel y con incautación de estos equipos con multas y eso le está ocurriendo en este momento concretamente y Janet Payán en la segunda mesa también lo dijo se refirió directamente a los derechos que son permanentemente flagelados de los pueblos indígenas nosotros en enero hicimos una misión de observación del Estado de la libertad de expresión a la zona mapuche y visitamos dos radios mapuches que transmiten en Mapo Kundún con un tremendo esfuerzo con un tremendo esfuerzo y que sin embargo una de ellas ha sido castigada por una autoridad local por no tener concesión se le ha caducado se le ha impedido transmitir está bajo amenazas una comunicadora mapuche mujer comunicadora mapuche o sea tres discriminaciones la de género la de etnia y además la de su condición de ser una persona pobre y además no vivir en Santiago sino que hacerlo en Lanco entonces la pregunta que yo me hago en qué condiciones o bajo qué conversaciones este país que se llama Chile que tiene diversidades de habitantes entre ellos las comunidades y los pueblos originarios que necesitan esos medios muchas veces para practicar sus lenguas originales y que sin embargo se les prohíbe por parte del Estado de Chile poder practicar y poder acceder a un medio de comunicación para poder hablar en su lengua original como decía Janet el 89,4% de los adolescentes que son de estas etnias no entienden lo que hablan o lo que dicen sus lenguas maternas no lo entienden recuperar una lengua autóctona lleva muchísimo esfuerzo muchísimos recursos y mucha dedicación entonces la pregunta que yo me hago respecto a todo esto que se ha hablado hoy día sobre el derecho que tenemos y los obstáculos que tenemos quiero decir muy sinceramente recorriendo el mundo porque lo recorro todos los meses por lo menos dos veces al año porque preside una organización con 5.000 radios comunitarias Chile es uno de los países que más obstáculos le pone a la comunicación comunitaria inclusive más que los países del medio oriente vengo llegando de Túnez y puedo decir que la apertura que está habiendo por el estado transitorio tunecino respecto a la posibilidad de crear un tercer sector de las comunicaciones tanto de radio y televisión son innumerablemente mayores que las que hemos tenido en Chile es cierto es otro periodo de la historia está internet todo eso es muy cierto pero la petición que yo hago y la reflexión que yo quiero hacer con ustedes es hasta cuando nosotros vamos a seguir mirando solo los medios la radio la televisión y la prensa escrita tradicional y nos contrastamos con eso que está muy bien pero después nos quedamos totalmente sin conducta y no tomamos el toro por las astas con todas las posibilidades que se nos brindan hoy día para crear medios de comunicación con una opción distinta que es la opción del tercer sector que es la opción desde un lugar ciudadano sin la jerarquía empresarial sin la jerarquía del Estado sino desde la ciudadanía y esa posibilidad en Chile hoy día es muy compleja de poder llevar adelante los medios ciudadanos que existen en Chile lo hacen porque han tenido la voluntad y el espíritu y el deseo de seguir haciéndolo porque la verdad es que hacer periodismo desde la ciudadanía construir pautas informativas desde un lugar distinto al tradicionalmente establecido es muy complejo pero además creo que el Estado debiera ser responsable y es responsable de que se puedan escuchar voces distintas voces distintas a las que impone la pauta tradicional las voces de los mapuches las voces de las mujeres las voces de los distintos y porque creo que eso al no hacerse atinge directamente nuestro sistema democrático y nuestro sistema democrático se basa en la diversidad y en la pluralidad de opiniones no hay de otra forma como construir democracia de eso estamos hablando cuando estamos hablando de libertad de prensa de eso estamos hablando cuando la UNESCO pone que en un día como mañana se celebre un día mundial de la libertad de prensa buenos días gracias muchas gracias yo me quiero referir no quiero dejar de pasar también la por lo que yo dije no lo dije generalmente lo digo cuando hablo que tiene que ver cuando yo hablo de medios públicos privados y tercer sector efectivamente nosotros como asociación mundial de radios comunitarios hemos trabajado mucho el concepto de lo público para nosotros lo público es realmente lo público o sea no es el medio amiguito del gobierno de turno y que el presidente de la república me pautee por debajo por ningún motivo o sea nosotros cuando apelamos a un sector del tercer sector de las comunicaciones nos toma apelando que se le quite todo lo que ya existe para que nosotros tengamos algo significa pensar una sociedad donde hay más libertad nunca menos por lo tanto debo ser muy responsable y decir que yo con el sistema ecuatoriano no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo donde un presidente le disculpa a un medio por el que yo puedo no estar de acuerdo para no pagar 40 millones de dólares no me parece estamos viviendo en una república para nada cuando nosotros abogamos por la libertad de expresión y la libertad que deben tener los ciudadanos en la posibilidad de fundar nuevos medios de comunicación hablamos siempre de más libertad nunca de menos libertad y eso es un aprendizaje del siglo XX que los periodistas y los comunicadores del siglo XXI debemos encarnar muy bien para saber efectivamente de qué estamos hablando la pregunta que me hacía Perla sobre el tema de los territorios y las frecuencias radioeléctricas que tocó también la Janet Payán efectivamente yo creo que este problema se ha presentado en países como Argentina donde se lanzó la ley de medios que es una ley bastante interesante y que los pueblos indígenas tenían la dificultad o le plantearon alguna vez a la autoridad que estaba regulando de que ellos no querían ser medios locales sino que querían ser medios públicos porque son una nación son la nación mapuche etcétera etcétera entonces hubo todo un tema ahí bastante de complicación si eran medios públicos los medios indígenas o eran medios comunitarios locales etcétera finalmente se decidió que fueran medios locales porque Argentina no se reconoció como una nación plurinacional digamos pluricultural como si lo es Ecuador o Bolivia yo creo que es muy importante y creo que Chile como país se vería tremendamente beneficiado si nuestro Estado tuviera la generosidad y la capacidad de ver que entregarle frecuencias radioeléctricas en los territorios a los distintos pueblos indígenas que habitan este territorio y que lo habitaban antes que llegáramos nosotros para poder por ejemplo practicar la lengua yo creo que es una maravilla uno de los convenios de la UNESCO de hecho el convenio de la diversidad cultural remarca con mucha claridad la importancia de la recuperación de las lenguas que estamos perdiendo que son lenguas que estamos perdiendo y que las vamos a perder o sea si ustedes van a Cataluña o al propio país vasco la cantidad de millones de euros que se gastan esos pueblos para que sus pueblos puedan hablar en vasco y en catalán es enorme nosotros ni siquiera podemos tener una idea de lo que eso significa por lo tanto no es una cosa que se resuelve con la mano izquierda se resuelve con voluntades de distintos sectores del Estado de los propios pueblos indígenas de la ciudadanía activa y de la empresa privada también ¿por qué no? porque lo que yo digo es que estamos todos trabajando por un bien mayor que es una democracia que realmente sea una democracia sustentada en la diversidad y en la pluralidad donde estos actores sean reconocidos no como actores menores sino que con actores fundamentales en el reconocimiento de una democracia que ya no es la democracia simplemente donde yo voto sino que donde yo hago carne la diversidad y la pluralidad de un país que siente de distintas maneras y yo creo que ese es el gran desafío de Chile por eso los medios de comunicación son tan importantes y no es un problema de satanizar a los grandes medios de comunicación tiene que ver cómo conseguimos comunicar de una manera distinta cómo conseguimos hacer poner énfasis en lo distinto que queremos decir y eso se construye siempre con más libertad pero también con políticas públicas y con políticas públicas inteligentes no con políticas públicas que quieran cooptar a un tercer sector de las comunicaciones que es lo que ocurre con las radios comunitarias en Chile que al dejarlas en manos de políticas públicas que son poco claras finalmente tú recibes terminas poniéndole la mano al que te pueda dar un apoyo y eso es tremendamente paternalista y poco decidor sobre la ciudadanía que queremos construir muchas gracias aplausos gracias muchas gracias Gracias.